El director del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón en Irapuato, Juan Francisco Rocha Ruénez, reclamó la falta de apoyo del gobierno estatal. Lo atribuyó a la mala publicidad que se le ha hecho a esta fundación, la Fundación Teletón. Recordó que hace aproximadamente un año la Organización de las Naciones Unidas pidió al gobierno mexicano no entregar recursos al Teletón, recursos que deberían estar dedicados a la rehabilitación de la sociedad civil como una obligación del Estado. El funcionario de este centro privado indicó que del presupuesto del sector salud estatal se le da al CRIT solo un 0.064% y lo hace para atender a dos terceras partes de los menores de edad que padecen discapacidad en Guanajuato. En diciembre de 2014, la Administración de Miguel Márquez entregó a este centro 16 millones de pesos. En ese momento, quien era secretario de Desarrollo Social y Humano del gobierno estatal, Héctor Jaime Ramírez Barba, defendió la asignación al reconocer que el CRIT atiende pacientes que no son recibidos por instituciones públicas. Cabe señalar que a lo largo de este 2015, el Instituto Guanajuatense para Personas con Discapacidad, INGUDIS, una institución pública, debió operar apenas con 68 millones de pesos. En 2014, la ONU señaló como preocupante que buena parte de los recursos para la rehabilitación de personas con discapacidad fueran administradas por un ente privado como lo es la Fundación Teletón. También dijo que la organización realizaba una campaña que estereotipa a las personas con discapacidad como sujetos de caridad. Bueno, la postura que hoy muestra el director del CRIT en Irapuato es esta. Por esta difamación que hemos vivido, hay autoridades que no han confiado en nosotros y que hoy dicen, no, 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 es que hasta la ONU dijo que no hay que darle al Teletón. Fíjense nada más esto. La ONU dijo que no hay que darle al Teletón, ¿por qué razón? Se lo voy a decir muy sencillo y claramente, y espero que algún día ustedes esta verdad la compreben más adelante. La ONU dijo que no se le diera, o que no acaparara recursos, la Fundación Teletón del Sistema de Salud, que eso es una cosa falsa, rotundamente. Nosotros recibimos del Sistema de Salud del Estado el 0.064%. Esa es la donación que hace el gobierno del Estado hoy. 0.064% por atender a dos terceras partes de los niños menores de edad con discapacidad neuromusculostrética del Estado de Guanajuato. Pero la sociedad mexicana es mucho más consciente de eso. Perdón que lo diga de esta manera, porque esta manera que lo estoy hablando ahorita no hace el tono en el que habla la Fundación Teletón. Regularmente nosotros siempre buscamos conciliar, pero tengo que decirlo claramente.